¿Dónde me van a alcanzarme? ¿Por qué me traicionaste? Nunca te he traicionado, y ahora más que nunca estoy contigo. Odeca, en el BIC. Hay un orden, Macalmán. Este es un sitio que ningún hombre ha visto todavía. Y hay aquí cosas que debes aprender. Ven, 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 ven. ¿Ves este cabo? Mirad aquí, una vida. Mirad qué frágil es, qué preciosa y qué breve. Como una mariposa de la larga eternidad. Y con esto has jugado y comerciado. Y jamás entendiste los alcances de ton que te dicen. Todo tiene sufrido. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.